bueno voy a bajar allá abajo a ver que hay de bueno esperemos que encontrará algo interesante pues no, una cama normal, nada especial vamos poco a poco tengo la de allá arriba, no pues no veo nada de este lado aquí está mi aldea, se ve bastante chida me gusta como se ve, pero ya se me está haciendo de noche y tengo que moverme de aquí voy a intentar saltar de aquí a ver si no me muero y me salió me unto, me unto se hizo de noche medio bueno ya logré subir vamos estoy buscando mis cosas no me acuerdo donde me morí no tengo con qué defenderme pero quiero que se peleen entre ellos pero no se dejaron los ojos vamos a hacer a ver si ahora se puede y no ya va a matarme ahora corre 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 desde que muere bueno bueno voy a intentar esquivarlo a ver si puedo el golem donde está hace rato estaba aquí joder no no bueno en estos momentos en estos momentos no estoy para pelear con uno donde puedo entrar por aquí por aquí joder 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 tengo que escapar lo bueno es que tiene mala puntería voy a ver voy a ver en la cueva ok de todos modos no había nada acá creo que es aquí oh esta es la cueva esta es la cueva que estaba inspeccionando pero ah ya me caí voy a poner estas para poder bajar sin tener que morir vamos otro un poco y otra y ahora me vamos a poner acá espero me alcance pero ya no tiene que estarme matando y así quedó y así quedó apenas voy a empezando a bajar y ya están estos tipos aquí voy a hacer la vista poco a poco si le atinara la luz le va a caer por aquí por aquí si se pudo seguimos vivos voy a ver si todavía están mis cosas o ya desaparecieron voy a hacer la vista y ya 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 empieza la batalla uno no duró para nada yo pensé que iba a tener una batalla épica bueno, seguimos viendo que más hay aquí y me voy a armar, claro voy a poner la armadura voy a hacer la de malas que me vuelvan a matar a ver si hay algo interesante o no más pelea por entrar aquí una de las almanzas casi me alcanza que de hecho necesito esto al creeper matarlo, matarlo, no que explote ahí está uno me llena bueno, sigamos se ve que hay muchas arañas se ve que el lugar está grande me faltan unos cubos dámelo, vamos poco a poco es que cuando muero en una cueva tardo en volver a recuperar las cosas poco a poco aquí salen muchos lo que sí veo es que hay muchos arañas deja chocas que hagan eso con los creepers bajarle está grandísimo este lugar vamos a alumbrarlo un poco con razón salen tantos enemigos con los arqueros necesito el escudo vamos a hacer más antorches ¿de dónde saliste? pequeña basura creo que ya no tengo carbón voy a comer un poco ah, miren necesitaba carbón y aquí hay voy a agarrar este bueno, proseguiramos voy a buscar también hierro porque no hay vamos de este lado vamos a ver vamos a ver si encontramos algo interesante con él fíjole, la caída está muy baja muy muy difícil no, ya me he ido corre, corre, corre lo peor que me puedo encontrar son los arqueros no sobrevivimos al ataque es que me hacía falta mi escudo a ver si ahorita me lo hago para aguantar más bueno, ya regresé voy a buscar mis cosas otra vez y seguiremos explorando este lugar está bastante grande ahorita voy a ver cómo bajo ahí pero va a llevar su tiempo ah, no, aquí hay agua miren pero quiero llegar ahí ya lo viro ahí se ve genial como me encantan las cuevas por eso soy más un investigador que que este cosa soy más un investigador que este que un constructor vamos, vamos a ver mis cosas corre, corre, corre aquí vienen aquí vienen aquí vienen no pueden dejarme atentito corre, corre, corre ya me alejé lo suficiente creo sí pero no me confío puede que vengan la espada la comida la otra espada porque la que tengo ya se va a acabar necesito encontrar hierro porque no, casi no peleo con esos tipos porque me cuestan mucho sin el escudo cuesta mucho matar a los arqueos así que ahorita los voy a evitar faltan mis antorchas no las sé no, es que faltan las cosas ah, con razón los traía el zombie yo dije sí, yo dejé antorchas esto, este y se me trabó el dedo se trabó el maldito botón y bien ¿cómo sacan estos tipos? esto es lo que quiero lo bueno es que ahora sí me lo dio empezaron a salir estos tipos ya se hizo de noche otra vez voy a hacer otra 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 aquí vienen por eso casi alumbro toda la cueva dejan de salir bueno pero por aquí ya no voy a estar así que vámonos no sé si llevarme más carbón por las dudas veníte salir de eso no sé de dónde rayos me están disparando van a empezar a salir un montón sí vamos voy sobrevive ahí viene lo más necio es el arqueo vamos poco a poco vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.